su nombre, ok, van a decir su nombre fuerte, que se entienda, ok, claro, lo pueden decir en inglés o en español, aquí hablamos los dos idiomas me están cotorreando, están invitando a un bebé ¿cómo te llamas? Manny, Manny, Manny déjalo él, se sabe hablar, dile duro Di duro Meño Guarachayunei ¿cómo te llamas? Andy Ricardo Jacob Jacob, ¿de dónde eres? ¿dónde vives?